Tercero le gusta 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 A la vez con todas las cosas pero siéntese pues tengas esto A ver hermanito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gusta eso Como a raca, 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 raca Como a la nada, ríbe, 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 ríbe La mano en la pared Como a raca, 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 raca Como a la nada, ríbe, 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 ríbe La mano en la pared